En un mundo tan cruel y tirano, he comenzado a soñar He comenzado a vivir donde muchos esperan verte caer Volvería a caminar, me volvería a levantar Esto es una misión imposible, me tardaré Pero mañana lo voy a lograr una vez más Una vez más Volvería a caminar, volvería a levantar Voy a volar y no es por miedo que se caminara esto Tengo que no salga, no cumpla mis heridas Tengo que no tropezar y esperando se quedará Volvería a caminar, volvería a levantar Esto es por miedo que se guarda silencio Tengo que no salga, no cumpla mis heridas Me tardaré pero mañana lo voy a lograr una vez más Misión imposible Misión imposible Volvería a caminar, me volvería a levantar Misión imposible En un mundo tan cruel y tirano recuerdo momentos felices Sin tristezas, traiciones, sin saber lo que espera el destino Volvería a caminar, me volvería a levantar Esto es una misión imposible, me tardaré Pero mañana lo voy a lograr una vez más Una vez más Misión imposible He dejado oír colores, penas y alegría Misión imposible El destino en las calles me paralizó Misión imposible Acabo con mis sueños pero no en mi derroja Misión imposible Llamo a la tristeza, llamo a la amargura, llamo a la locura Misión imposible Cierro mis heridas porque mi vida no está perdida Misión imposible A Dios imploro que mi vida vuelva, vuelva una vez más Misión imposible Lloro, lloro una vez más, este mundo va a cambiar Misión imposible Pa' que lo baile usted Zú, 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 vale Volvería a caminar Volvería a levantar Misión imposible Misión imposible Volvería a caminar Volvería a levantar Misión imposible Volveré a caminar, volveré a levantar, visión imposible